En el departamento de Colonia se han constatado casos positivos de coronavirus en Rosario, Carmelo, Valdense y Colonia del Sacramento. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales se reunió este lunes para evaluar la situación. La doctora Alejandra Torres, directora departamental de Salud, manifestó que tiene instrucciones precisas de informar únicamente al gobierno central, por lo que no brindó información a nivel departamental. En materia de medidas, se hace hincapié en la permanencia de los ciudadanos en sus hogares. El jefe de policía de Colonia, Johnny Diego, manifestó que ha habido un alto acatamiento por parte de la población, fundamentalmente de Colonia del Sacramento. Asimismo, también remarcó que en materia de violencia doméstica no ha habido un incremento dada la situación de emergencia sanitaria. Las denuncias no han aumentado de violencia doméstica. Nosotros mismos, el comando que nos reunimos todas las mañanas para ver la situación diaria, pensamos que esto podía ser una de las cosas que se aumentara. Realmente, los números vienen bien, no hemos tenido grandes problemas, más allá que los que tenemos siempre. Y bueno, sin lugar a duda que la convivencia muchas veces es difícil y puede aumentar los números a medida que pasen los días de esta abstención a salir. Colonia no tiene actividad turística por estos días. Los hoteles, campings, museos, cines, teatros y una infinidad de comercios de diversos rubros permanecen cerrados. BPS recibió en Colonia 2.360 solicitudes de seguro de paro. El impacto de esta situación en la actividad económica ha sido importante, por lo que las autoridades siguen de cerca el posible aumento del delito que pueda llegar a darse ante esta situación. Está el que se le empieza a acabar el dinero, el que no sabe cómo va a ser la semana que viene. Nosotros tenemos la esperanza que con todas las ayudas que el gobierno está tratando de implementar, eso se vaya a solucionar. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.